Nos ponemos de pie, nos ponemos de pie 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 A su nombre, a su gloria y a su cuerpo la victoria Masteguita mix ¿Quién vive? ¿Quién reina? ¿Quién reina? A ver los aplausos para Cristo Es aplausos para Cristo Gloria a Dios, Gloria a María A ver los aplausos para el Espíritu Santo Fuertes aplausos para la Virgen María Nuestra Amada Santísima ¡Gracias!